Hola, buen día. Mi nombre es Priscila Martínez. Soy agente de Bienes Raíces. Aquí tenemos a Ever Banuelos. Somos EB Group de Berkshire Hathaway Home Services. Y tenemos a Martín Alvarado de Vision One Mortgage Lending. Hola, gracias. ¿Cómo están ahora? Bien, Martín. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros en otra de estas entrevistas que ha ayudado a mucha gente. Muy bien, muy bien. Gracias. Y hoy vamos a hablar de qué programas tiene Martín para ofrecerle a los nuevos compradores. Sí, gracias. Pues, nuevos compradores, nosotros hacemos varios préstamos para gente que son primeros compradores, ¿verdad? La mejoría del clienteo de los otros son primeros compradores, ¿verdad? Y mucha gente no sabe que hacer un primer comprador tienes bastantes derechos, ¿verdad? Derechos como hay becas del Estado de California, ¿verdad? Que te da para el entre, para parte de los gastos de cierre, ¿verdad? Y no necesitas tener el crédito al cielo. No necesitas tener crédito perfecto. Tu ingreso no necesita estar súper alto. Casi la mayoría de la gente puede calificar para una beca, ¿verdad? Del Estado de California para un primer comprador, ¿verdad? ¿Qué son los requisitos? Uno de los requisitos, claro, es que tú necesitas verificar tu ingreso, ¿verdad? Si trabajas por tu propia cuenta, si tienes un trabajo, necesitas verificar tu ingreso, ¿verdad? Si ganas el efectivo y no declaras ese dinero, no te pueden dar una beca para comprar tu casa. Necesitas declarar tus ingresos, ¿verdad? Sí. Es uno de los requisitos muy importantes que mucha gente no sabe, ¿verdad? Trata de, este, sus taxes los reportan muy bajos cuando deberían estar reportando lo máximo, ¿verdad? Para poder calificar. ¿Cuál es el crédito límite en esos programas para primeros compradores? Sí. En esos programas normalmente te quieren un crédito de 6.40 o más altos. Los puntajes de crédito necesitan estar de 6.40 o mejor, ¿verdad? Que no es muy difícil para sostener o agarrar ese crédito. Y si necesitas tantita ayuda, claro, nosotros les podemos ayudar, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Oh, muy buena información, ¿verdad? Para todos los compradores, especialmente para mucha de la gente que está rentando, ¿verdad? Este, tuvimos un cliente, ¿te acuerdas, Priscila? Este, ellos rentaban por mucho tiempo y estaban pagando como mil dólares al mes, ¿verdad? Tenían como 22 años. 22 años de estar rentando un total de, ¿qué será? Más de 250 mil, 255 mil. Claro, claro. ¿Verdad? Ya, y en aquel entonces las propiedades estaban a lo mejor en ese precio, más baratas. Claro, claro, claro. Y especialmente ahorita, como están las rentas, ¿verdad? Nosotros sabemos, las rentas están tan caras que tú pierdes nada por intentar decalificar para comprar una casa en vez de seguir rentando. Ya, mucha gente no sabe que puede calificar. Ya, no es tan difícil y si necesitamos ayudarte de una manera, estamos todos aquí disponibles para hacer eso. Claro que sí. Bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, contáctenos directamente. ¿Tu número de teléfono, Martín? Sí, 714-616-2809 y ahí me pueden encontrar siete días a la semana. Perfecto. Sí, 7 días a la semana, ¿verdad? Bueno, contáctenos directamente a nosotros, ¿verdad? Priscila, Priscila, Ever, nuestro teléfono va a estar aquí en la pantalla, también el de Martín, nuestra página de internet. Déjenos comentarios, preguntas, estamos aquí para servirles a ustedes, a sus amigos, a su familia y también pues síganos en la página de YouTube, suscríbase para que reciba estos videos cuando se pongan ahí. Y, este, denos el like en social media como Facebook y en Instagram, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias por mirar este video y estamos con ustedes en otro video. Gracias. Gracias.